Señoras y señores, el día de hoy se cumplió en los primeros 100 días del actual gobierno de Veracruz. Hace 10 días, concluyó el primero de los 8 trimestres que durará esta administración. Por ello, como representante de nuestra entidad ante el Senado de la República, el próximo lunes 13 de marzo haré un corte de caja sobre el cumplimiento de los compromisos que el gobernador hizo en campaña. Ese día, quiero ser muy claro, no pretendo cimbrar a Veracruz. Por favor, estén bien.